¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para JaycePlanet y tenemos para completar hoy el SBC de Koke Resurrección, que lo he visto bastante interesante y por tener un screen así para cuando se chete, así que nada, no voy a poder traeros el otro sobre, porque lo he tenido que usar ya que tengo todas mis monedas invertidas ahora mismo y no me iba a gastar, la verdad, no iba a vender ninguna de mis inversiones para terminar este SBC, así que nada, he tenido que abrir el primero de los sobres, pero vamos, que no habéis perdido nada porque un sobre de jugador, top de oro ni me ha panelado, así que nada, entregamos este equipo, enhorabuena, un mega sobre, completamos el de Koke Resurrección, y ahí tenemos la carta, saldrá 7, madre que guapo. ¡Es importante que se nos recolga! A ver, va, ve, 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 como lo pente. Vale, 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 Nice. Recogemos a Kocate y bueno a ver si rentamos un poquito, no EA. Dame algo. Por fa... Vamos Que camine por favor, camina, 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 camina No camine, tío Un panel menos, no sé Ni panel, tío Esta es la mierda, los sobres, pero bueno Nada, era para hacernos a coca No estamos con suerte últimamente, chavales ¿Qué le vamos a hacer? Ninguno me ha panelado los dos sobres, tío Mira que son buenos sobres, eh Ni un cazador, ni nada Por aquí hay gente guay, ¿sabes? Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Así como hemos conseguido a coca Y nada, espero que Si es así, le deis like, os suscribáis Y nada, nos vemos en la próxima Hasta luego